Este sábado 10 de octubre, aprovechando el feriado largo de la semana, Taboo Discoteque presenta Una espectacular fiesta con show de stripper para ellas y también para ellos Ya lo sabes, los modelos más seis y cotizados de Honduras estarán este sábado en Taboo Discoteque Entradas en promoción a 50 lempiras antes de las 10 de la noche Taboo Discoteque, marcando tu diversión al máximo Nota, este show es solo para mayores de 18 años